Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noanti Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estoy aquí con Noanti ¡Huala! Pues aquí estamos Y antes de seguir con las misiones que nos quedaban Hemos descubierto un truco Un truco muy guapo para hacer dinero, farmear dinero muy rápido Y es que nos estamos fijando en vuestros comentarios Y hemos dicho, vale, vale, vale Esto está muy bien, pero aquí falta pasta Aquí falta el dinerito Y nada, hemos conseguido este truco Y ahora mismo os lo contamos Vale chavales, primero lo que tendréis que hacer Si no lo habéis conseguido ya Es completar la misión de Artemisa Que se encuentra en la armería Y para ello lo primero que vamos a hacer es ir a la armería ¡Gracias! 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 Vale, pues ya estamos en la armería Aquí lo siguiente que tenemos que hacer es hablar con Artemis Ella nos dará la misión para poder tener una espada Cuando tengamos la espada, entonces podremos hacer el truco ¡Gracias! 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 Vamos hacia esta chica y nos dirá que necesitamos 5 lingotes ¡Gracias! Aquí aparecen los primeros lingotes Lo que como ya los hemos pillado no nos aparecen Pues vamos a por los siguientes ¡Vamos! Para llegar más rápido aquí nos tiramos en la lava Y aparecemos justo en este punto Y aquí tenemos los otros lingotes Conseguimos los siguientes ¿Vale? ¡Far Seguimos kanske ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a por los últimos. Y aquí los tenemos, ¿ok? Recordad que todo esto lo estamos haciendo para explicaros un truco de cómo farmear muy rápido dinero, pero primero, claro, hemos de hacer estas misiones. Vale, nos volvemos con Artemis y nos dará la misión para hacer el truco. Hablamos con ella para que nos dé la misión. Vale, aquí tenemos la misión de las ratas. Y vamos a por las ratas porque aquí está el kit de la cuestión. Vale, chavales, porque la gracia de esto es que cada vez que completemos esta misión nos van a dar dinero y esta misión, al menos por ahora, la podemos repetir tantas veces como queramos. Cuidado, en el momento en que subimos y publicamos el vídeo, esto está funcionando, pero no sabemos si es un bug y más adelante lo van a quitar. Así que tenéis que correr para conseguirlo porque podréis hacer un montón de dinero. Por cierto, si no lo habéis hecho, aún tenéis que hablar con esta chica para que active el portal y lo podréis cruzar. Vale, ahora seguidme donde vamos. Vamos hacia esta chica, esta linda amazona y aceptamos la misión. Vale, next. Ok, vamos a por las ratas. Justo aquí tenemos las ratas y tenemos que irlas matando. ¡Uh, qué feas, ¿no? Vale, sí, bueno, pero nos las cargamos y fijaros... Dices, sí, bueno, pues sí, son feas, Vitroner. Vale, el tema está es que por X cantidad de ratas te van dando dinero, ¿vale? Entonces, ahora vamos a cargarnos a 5. Ok, y aquí estamos matando ratas. Vale, pues ahora fijaros, hemos completado matar 5 ratas. Pero nos dice, vale, os doy más dinero si os cargáis 10. Más ratas, más ratas. Más ratas, más ratas. Más dinerito, más ratitas. Más dinerito, más rat... Bueno, ratitas, no me sale mucho lo de decir ratitas, ¿eh? Son ratas un poco feas. Pero fijaros, chavales, que es necesario tener la espada para poder hacerlo. Ok. Tenemos 50 monedas más. Ya veis que esto sube y sube y va súper rápido. Vale, ahora vamos a matar a... No, a 25 ratas creo que eran. ¿25 decía? Sí, creo que sí. Vale, pues venga, vamos a darle. Vale. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya hemos matado 25 ratas. Y hemos completado, en principio, esta misión. Pero la gracia es, no solo el dinero que estamos dándole y que estamos consiguiendo, sino que podemos repetir otra vez la misión. Ahí está el truco. El truco que de momento está funcionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vale, pues nos volvemos a la zona principal, donde está el portal, cruzamos el portal y volvemos a la armería. Simplemente volvemos una vez más a hablar con Artemis y aceptar la misión. Entonces, volveremos aquí, hablaremos con la amazona y a matar otra vez a estas ratas. Y así lo podéis hacer repetitivamente para que os vaya sumando el dinero. Ya veis que es una forma fácil de conseguir mucho dinero. Hablamos de nuevo con Artemis y fijaros que nos vuelve a dar la misión. Es que es para flipar esto. Yo no sé si va a durar mucho, yo no sé si es un bug que lo van a quitar en nada. Pero bueno, vamos a ir haciendo hasta que se pueda. Ahora tenemos que volver una vez más en la zona donde estaban las ratas, pero antes de hablar con la chica. Hablamos con ella y fijaros que nos vuelve a dar la misión. Aunque aquí en el vídeo lo veáis lento, es porque os lo estamos explicando y todos los pasos a seguir. Pero ya veréis que es un truco muy rápido para ir ganando dinero y que os irá súper bien. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar aquí recolectando mucho, pero mucho dinero. Y ya os digo, podéis hacer esto hasta que os canséis. Hasta que os podáis pillar todos los objetos de la tienda. ¡Dinerito, dinerito! Venga, dinerito bien rico. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!